El Paguasado 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 Se rompieron las pastillas, todas eran amarillas, no como el corazón La joya del campeonero, el gusto del pastillero y la risa del bobo La joya del campeonero, el gusto del pastillero, el gusto del pastillero, el gusto del pastillero La joya del campeonero, el gusto del pastillero, el gusto del pastillero, el gusto del pastillero La joya del campeonero, el gusto del pastillero, el gusto del pastillero, el gusto del pastillero ¡Suscríbete!